No mames Pero aquí ya está emputada Para aquí ponen chingaderas más de a dos Bueno pues aquí vamos a De esa ley Una escalera al cielo, mira Con tu escalera al cielo que Le falta mucho para llegar allá Vamos a cantar una canción De esa ley de Hushorn Olden leaders gone And she's buying a stairway To heaven When she gets that she knows Without And she's buying a stairway To heaven Alarma Alarma Una, dos, tres Patada y cos Alarma 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 Gracias.